No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hey front door En la mano un vaso En el pelo un lazo Maquillado con su castera Nunca pierde el vaso Jamás Ah perdido un caso Dame un abrazo Barronavela Otro brazo ¡Gapo! Acaba брendete como Lava Y sin pensarlo Ser mi lavo Dame un besito con pav einzbanzaba Que se ponga de Bayaba Ella no frega ni lava Pero bailando lo acaba Oye GIDE Tienes un cuerpo mental, que todo hombre desearía tocar Tu sexo y movimiento, y tu perfume combina con el viento Que rico huevo, me desespero, quisiera sentir tu cuerpo Es el momento, de venir a mi no pierdas más tiempo No es necesario decir que nosotros nacimos con talento Ellos nacieron con talento para imitar Por eso se define quienes son los líderes, y quienes son los seguidores Llegaron los líderes, Víctor Nassi, Nesty, Marioso, W el sobreviviente Ya está, sin duda alguna, los extraterrestres musicales Oye baby, oye baby, brilla como siempre No es necesario decir que nosotros nacimos con talento No es necesario decir que nosotros nacimos con talento No es necesario decir que nosotros nacimos con talento No es necesario decir que nosotros nacimos con talento